El siguiente programa es patrocinado por Guerreros con Visión Guerreros con Visión tiene una virtud y un lema Es mejor dar que recibir Gracias a ellos y a su aporte Es posible llevar adelante las diferentes metas del canal Visión Celestial Juntos podremos llevar el mensaje de salvación A nuestra ciudad y al mundo ¿Qué tal amigos, hermanos? ¿Cómo están ustedes? Bendiciones donde quiera que se encuentre Y nos están viendo a través de la señal de Visión Celestial Es un gusto poder llegar a través de este bonito programa En el cual agradecemos a Guerreros con Visión Que el esfuerzo que ellos hacen para que este programa Con excelencia llegue con ustedes a través De lo que es la entrevista, el comentario Y hablar con algunas de las personas Que están siempre en nuestro programa Que hay algo muy importante Que nos tienen siempre que decir Ya sea testimonio Ya sea compartir la palabra del Señor Lo que Dios está haciendo en la vida de ellos Y pues hoy en este programa tan interesante Déjenme decirles que tenemos a dos personas Pastores, ellos En el cual nos van a compartir Qué es lo que está pasando en su vida Y a través de un proyecto muy interesante Que próximamente estará pasando También aquí Lo que es en la ciudad de Houston Así que permítame presentarle A los pastores Al hermano Julio Gómez Y al hermana Minerva Hermano Julio Hermana Minerva Qué gusto De que estén aquí con nosotros Gracias A través de este programa En el que Pues está llegando a muchos De los hogares En esta macrópoli Como es Houston Y de veras que estamos contentos Y felices que personalidades Como ustedes Que están ya trabajando En lo que es el área del ministerio En el cual hay un testimonio Muy serio Muy fuerte De lo que el Señor Ha hecho con ustedes Y lo que actualmente Ustedes están desarrollando En los ministerios Que Dios les ha dado A su vida Así que hermanos Vamos a estar compartiendo A través de estos minutos Con lo que está pasando En la vida del Pastor Julio Y pues también Por qué no Nos va a compartir La hermana Minerva Algo de lo que el Señor También ha hecho En su vida Así que hermano Hermano Julio Cuéntenos Cómo está usted Cómo se siente aquí Por esta gran ciudad De Houston Contento Contento hermano De estar por aquí Es una ciudad Donde viví En un tiempo Y siempre es hermoso Regresar al lugar Donde uno vivió Y originario de Nuevo Laredo Nuevo Laredo Tamaulipas De Nuevo Laredo Allá conoció A la hermana Minerva Así es De aquella área Y entonces son Tamaulipecos No tierra Tierra de gente grande Tierra de tortilla De harina Uy de las buenas No hechas a mano Pues qué gusto Hermana Minerva Y cómo está usted Qué gusto también De que nos está acompañando Aquí en el programa Y saber de que Dios También ha hecho cosas grandes En usted Así es hermano Yo también estoy contenta De estar aquí De regresar A lo que Vivimos en un tiempo En este lugar Tan bello Que Dios tiene aquí Qué bien Así que Pues tiene recuerdos Gratos No de esta ciudad Porque creo Según en el recorrido De su historial Entendemos que estuvieron Viviendo por un tiempo Aquí Pero cuénteme Empezando Hablando un poquito Pastor Sobre usted Sabemos que Como todo Su vida Usted vino a conocer Al Señor Ya este Un poco de una edad Ya en la adolescencia En la juventud De allí en la juventud O este Quiero decir En el sentido De que hay un pasado Que siempre Aunque no es bueno Quizá a lo mejor recordarlo Pero como un testimonio Para decir de lo que Dios Ha hecho con usted En su vida Hermano Julio Amén Sí Desafortunadamente No fue en mi juventud Fue a la edad De ya un poquito Arriba de 30 años Y hay un pasado Hay un testimonio Que es Hoy lo usamos Es desagradable Cuando lo estamos viviendo Pero hoy lo usamos Para darle honra Y gloria a Dios Y sobre todo Para llevar un mensaje De que Dios Puede transformar Las vidas Qué interesante Porque según Fuera de cámaras Me comentaba Pastor Julio De que llevó Una vida Lamentablemente De lo que vino Siendo las pandillas El involucramiento En las drogas Hablemos un poquito De eso Para hacerle saber También a la gente Y si hay alguien Que de una manera Sin darse cuenta Ha sintonizado Este canal Para decirle Que Dios Sigue siendo Todavía el mismo De ayer De hoy Y de siempre Y su vida Hermano Julio Es un gran testimonio De lo que podemos ver Entendemos Hermano Julio Que en lo que vino Siendo su adolescencia Su juventud Pues Hivo ese Involucramiento En las pandillas Sin las drogas Cuéntanos un poquito Sobre esa situación Esos problemas Que usted vivió Hermano Julio Si Fue En mi caso Fue la falta De mis padres La falta De un te quiero De un beso Un abrazo A mis padres Se divorciaron Desde que yo era muy niño Y ellos se separaron Y Cada uno Agarró por su lado Dejándonos a nosotros En Nuevo Laredo Tamaulipas Crecí Sin eso Sin ese cariño Siempre lo decía Cuando ingreso A las pandillas Fue porque De cierta manera Quería yo Encontrar una familia En ese ambiente Yo tenía Como joven Como niño Tenía muchas ganas De que De que alguien Me diera cariño Amor De que alguien Me dijera que valía algo La persona que nos cuidaba Siempre me dijo Que no valía nada Que si yo valiera algo Mi madre nunca Me hubiera abandonado Pero para la honra Y gloria de Dios Hoy sé que Que valgo la sangre De Cristo Wow Ahí está siempre Ese Ese gran problema Que encontramos En el En lo que En lo que Concierne A la disfuncionalidad De las De las familias Sea norteamericanas Sea mexicanas Cuando no está El carácter Y la presencia De papá La fuerza Y esa alegría Que están a hacer En un hogar Donde papá Y mamá Hacen presencia Los consejos Siempre vamos a encontrar Ahí un hogar Desfuncional Y creo que la característica En el cual presenta El pastor Julio Porque ahora es un hombre De Dios Estamos encontrando En el hermano Julio El hermano Minerva Un pasado triste Si Pero vamos a encontrar También la segunda parte Que hay un pasado Lleno de la gracia de Dios De la misericordia de Dios Y hermano Julio Ese tiempo ¿No? Drogas Cárcel Todos esos aspectos Que lo conoció ¿Fue también Entre casado? ¿Estando ya casado Con la hermana Minerva? ¿O fue mucho También de soltero? Bueno mire Yo empecé A probar la droga A la edad Entre 10 y 11 años Yo probé la droga Porque tenía hambre Muchas veces Durábamos días sin comer Y yo tenía hambre Y donde yo vivía Mi esposa Minerva Vivía enfrente En el barrio Y en ese barrio Había siempre mucha drogadicción Y todo esto Yo recuerdo Que yo crucé Para este barrio Y ahí me drogué Y por eso probé la droga Digo esto pastor Porque Siempre es bien importante Todo tiene una raíz Y yo sé que mucha gente Me criticaba Por ser pandillero Por drogadicto Pero desafortunadamente Nadie me habló de Cristo En ese tiempo Y yo no pedí Ser un drogadicto Yo tenía hambre Prove la droga Al igual que yo Tampoco pedí Ser un pastor Y hoy estoy sirviendo al Señor Entonces Mi esposa me conoció Desde niño Ella miraba Como me drogaba También desafortunadamente Ella miraba Como nos abusaban A mí Y a mis otros hermanos Cuando me vengo Para Estados Unidos Para Houston A la edad De 12 años Con mi madre Acá Sigue igual Sigue igual En la drogadicción Así que para contestar Su pregunta Eso de las drogas Y las pandillas Fue Antes de que conociera A mi esposa Y siguió Empeorando Cada vez más Empezó todo Como un juego Hasta que Nos metimos En problemas serios Uno de los problemas Bien serios Es que en una ocasión A mi esposa Me la andaban matando Ya estando casado Con una piedra En su cara Muchas anécdotas tristes Claro Ella miró mucho Muchas cosas ¿Y qué edad Fue cuando se casaron Maná Minerva? ¿En qué tiempo Que usted se dijo Bueno, este es el hombre De mi vida? ¿Cómo fue? ¿Qué edad tenían Cuando Contagiaron matrimonio? Teníamos 17 años Cuando decidimos Juntarnos Porque no nos casamos Hasta unos años después Pero como nosotros Éramos novios Desde chiquitos Este Para mí Serle fiel a él Fue de mucho tiempo Muchos años Desde la infancia Sí Cuando Cuando yo ya lo vi Que vino Pues grande Porque éramos chiquitos Yo dije Este sigue siendo El que va a ser para mí Decidimos juntarnos Y Seguir la vida Que tenemos Ahora Hay una historia Muy interesante Gracias hermana Minerva Por Por Esas palabras En el cual Hasta dónde puede llegar Un amor Un amor que Aunque parece casi Fuera de lo racional Encontrar un joven Drogadicto Conocerlo desde la niñez Saber que es su vida Vea esto Visualice usted Hacia dónde se extiende La mano poderosa De Dios Y lo que es la gracia De Dios ¿No? Sin a lo mejor Sin saberlo La hermana Minerva Después de todos Estos años Que han pasado La confianza En una situación Tan adversa De drogas De pandillas De infidelidad Sin embargo Una mujer abnegada Y entre todo eso Sigue firme Sigue fiel Para después llegar A un lugar Y estar hoy En la televisión Y ahora Entrevistando No a dos pandilleros Que en este caso El hermano Julio No a un pandillero Con una esposa sumisa Sino que ahora Después de todos Estos años Vea usted Lo que es la gracia Y la misericordia De Dios Ahora estoy entrevistando No a un pandillero Estoy entrevistando A un siervo De Dios Que maravillosa Es la gracia de Dios No hermano Julio Que hermosa hermana Minerva Decir Lo que vamos a contar Lo que estamos diciendo Para ir encaminándonos A un final De decir Solamente su gracia Como diría San Pablo Dios Doy gracias A Cristo Jesús Que me fortaleció Porque me tuvo por fiel Dice San Pablo Poniéndome en el ministerio Y luego dice otra palabra Muy interesante Que me encanta Y dice San Pablo Ahí el libro de los Corintios Dice San Pablo Palabra fiel y digna De ser recibida por todos Dice Pablo Que Cristo Jesús Vino al mundo Para salvar a los pandilleros A los dragodictos Y dice Pablo Para salvar Al mundo Y luego dice Pablo De los cuales Yo era el primero Entonces Pablo Está dando una imagen Hermano Julio Hermana Minerva Diciendo Yo estoy aquí al frente El hermano Julio Que se ponga atrás Porque yo era más pecador Que él Esa es la imagen Que presenta Está hablándonos En la palabra Esa es una palabra La Biblia Es palabra fiel y digna Todos los puedan Que todo por todo Puede ser recibida Dice Palabra fiel y digna De ser recibida por todos Que Cristo Jesús Vino al mundo Vino a salvar A todos A los pecadores Y dicen Pablo Quítense Háganse un lado Aquí voy yo Yo soy el primero El Señor tuvo misericordia de mí Así que hermano Julio Si el Señor Dice Pablo Tuvo misericordia de mí También miró En los ojos de Minerva Y en los ojos del hermano Julio Y luego Hay ese proceso Cuando parece ser Que las cosas Quieren cambiar La hermana Minerva No sabía una situación Y que sucedió Ahí los agarra la policía Yo entraba y salía a la cárcel Y siempre le prometía A mi esposa Que ella iba a cambiar Siempre Siempre Y verdaderamente Intenté cambiar Pero no conocía a Cristo Y cambiaba por un día O dos o tres Pero volvía A lo mismo Porque yo no necesitaba Un programa No necesitaba Un método Yo verdaderamente Necesitaba a Cristo En mi corazón Yo recuerdo Cuando Poco antes de que nosotros Le entregaramos Nuestra vida a Cristo Nosotros La una de las últimas veces Que tuve en la cárcel Me involucré Con gente Que no vale la pena mencionar Y cuando salgo de la cárcel Involucro a mi esposa Y yo sé que mi madre Va a ver esta entrevista Y involucro a mi madre A mis hermanos A sus esposas En el narcotráfico Y se involucra Toda la familia Era algo Hoy Antes era normal Para mí Pero hoy que recuerdo Era algo Era algo feo Porque Por ejemplo Mi madre Era la que contaba El dinero Mi esposa Y su hermana Ellos pesaban la droga Mis otros hermanos La empaquetaban Y Su servidor Y un hermano Mayor mío Entregábamos la droga Era un equipo Muy completo Que por cierto Era una familia grande Que se componía Me dice que eran Siete varones Y tres mujeres Aunque una de las Murió pequeña Una de sus hermanitas Pero de ahí en adelante Cuando estaban en todo eso Todos estaban involucrados Hasta su madrecita Y la hermana Minerva Sí Todos Todos estábamos Impresionante Llega el tiempo En que Yo Era algo Que mi esposa No sabía Teníamos Muchos pleitos Muchos Yo me sentía cansado Yo desde la edad De 10 años 11 años Probé la droga Y algo que yo No le decía a nadie Yo lloraba solo Yo no Yo me miraba En el espejo Y yo no me quería Morir De una sobredosis Y eso pasaba Por mi mente Le voy a platicar Una anécdota Voy a tratar De hacerlo Lo más pronto Lo más corto Que se pueda En una ocasión Nosotros Teníamos Tres apartamentos Cuatro En uno vivía Mi madre Y el otro vivía Mi hermano Y en el otro Vivíamos nosotros Y teníamos otro Donde guardábamos La droga Nosotros nos comunicábamos Por radio En una ocasión Yo me estaba drogando Y mi hija Ella llegó Y me miró No recuerdo Que edad tenía mi hija ¿Recuerdas amor? Clarita Si ya tenía Como Como 10 años Como 10 años Y cuando ella llega Yo me estaba Estaba drogando Y yo le dije Salte ¿Qué quieres? Y me dijo Dad Dijo Yo sé lo que estás haciendo Y yo le dije No me importa No me estoy escondiendo Lárgate de aquí Y mi hija Se me paró Enfrente Y llorando Y llorando Ella me dijo ¿Sabes qué? Es este problema No te importa No te importas tú No te importa Mi madre Y no te importo yo Estamos hablando De una niña De 10 años No te importa Pero cuando caes Pero cuando caes a la cárcel Y mandas cartas Tengo vergüenza Yo Yo tenía ganas De pegarle Pero no pude Porque yo sabía Que mi hija Me estaba diciendo La verdad Ella se salió Y yo me quedé Drogando ahí Toda la noche Al otro día Entró mi esposa Y yo la encaré Y yo le dije Necesito que le pegues A Clarita Y ella me dijo ¿Por qué le voy a pegar? Y le dije Porque anoche Y ella me interrumpió Dijo Yo sé lo que pasó anoche Le dije Entonces Pégale Le dije Porque yo soy su padre Y yo aquí mando Y aquí se van a hacer Las cosas como yo Y yo merezco respeto Como su padre Y mi esposa llorando Me dijo ¿Y nosotros qué? Es verdad que tú eres su padre Pero Ella es tu hija Y ella también merece respeto Y nos empezamos a pelear Y ella me dijo Varias veces Pero específicamente En esta ocasión Ella me dijo Julio te vas a morir Nunca vas a cambiar Te vas a morir Te vas a morir Siendo un pandillero Te vas a morir Siendo un drogadicto Nunca vas a cambiar Y yo le dije ¿Y de qué te quejas? ¿De qué te quejas? Y así me conociste Así te casaste conmigo Y ella me dijo Pero yo no tenía planeado Estar casado El resto de mi vida Con un drogadicto Yo me enamoré de ti Y yo tenía un deseo En el corazón De que tú cambiaras En una ocasión Y yo le dije ¿Y tú? ¿Tú qué sabes? ¿Qué fácil es para ti Criticarme? Si tú creciste con tus padres Tú fuiste a la escuela Tú tuviste todo ¿Tú cómo sabes Cómo me siento yo? Wow Pero Dios tiene un plan Para nosotros Y Él tiene el deseo De que nosotros Vayamos siendo transformados Él no tiene planeado Que el resto de nuestra vida Que le sirvamos aquí Sigamos siendo las mismas personas Claro Y Él quiere que Que cambiemos Esto fue uno de muchos De muchos pleitos Que tuvimos mi esposa y yo Después de ahí Yo sentía que Que algo andaba mal Una persona me vino A hablar de Cristo Yo me enojé mucho Porque esta persona Estuvo conmigo en el crimen Y estuvimos en la cárcel juntos Hicimos muchas cosas malas juntos Yo creo que ayer Hermano Julio En esa parte Hermana Minerva Ese punto que estás tomando Hermano Julio Pastor Es la primera vez Que empiezas a oír del Evangelio ¿Cuándo fue cuando Alguien se te acercó Y tú dijiste ¿Será cierto lo que me dicen esto? De que hay un Salvador De que Cristo Puede hacer algo conmigo ¿Qué edad tenías Cuando recibiste esas palabras Que te hicieron pensar Un poco ¿Qué edad tenías ahí? Yo creo que yo tenía Como unos 28 años ¿28 años? Ibamos a cumplir 30 años 30 años Cuando recibiste esa palabra De que alguien se te acercó Sí ¡Wow! Yo escuchaba del Evangelio Mire porque En la prisión Hay muchos siervos Sí Pero solamente Lo escuchaba No le había puesto atención Yo pensaba Que eso no era para mí Incluso Mi abuelita Ella era cristiana Ella yo la oía Cuando yo era un niño Yo la escuchaba Que ella oraba Por nosotros Pero en sí Cuando la palabra del Evangelio Me pegó en mi corazón Fue cuando esta persona Viene Y dejo yo de un mes De verla Y viene Y viene con una Biblia Y él me dice Julio En ese tiempo Íbamos a tomar una decisión Que teníamos que tomar Como familia Una decisión Algo malo Que me avergüenzo Platicar de eso Y él vino Y me dijo Julio Yo creía que él venía Para ya hacer Lo que habíamos planeado Y me dice Solamente vengo a decirte Que lo que vas a hacer Está mal Y yo le dije ¿Y desde cuándo Creemos que está mal Lo que hacemos? Dijo Es que Yo le acabo de entregar Mi vida a Cristo Fue bien impactante Para mí Fue tan impactante Que yo duré Más de un mes deprimido Por eso Porque esta persona Aún la admiro La quiero Y la respeto mucho Yo cuando hacía Cosas malas Buscaba siempre La prueba De que él Estuviera orgulloso de mí Entonces esta persona Viene y me dice Lo que te enseñé Lo que hicimos Está mal Cristo Cambió mi vida Y yo me enojé Y yo le dije Que fácil es para ti También decirme Que Cristo Cambió tu vida Después de todo Lo malo que hiciste Y él me dijo Julio Cristo te ama Y yo le dije ¿De cuál Cristo Me estás hablando? ¿Dónde estaba Cristo Cuando mis padres Se divorciaron? ¿Dónde estaba Cristo Cuando mis padres Me abandonaron? ¿Dónde estaba Cristo Cuando estaba siendo abusado? ¿Dónde estaba Cristo Cuando tenía hambre? ¿De cuál Cristo? ¿De cuál Cristo me estás hablando? Y él me dijo Julio yo soy nuevo en esto Yo no te puedo explicar Muchas cosas Lo único que yo te puedo decir Es que tú le entregues Tu vida a Cristo Yo le dije Lárgate de aquí Vete Eres un cobarde Qué fácil es para ti Esconderte atrás de una Biblia No te quiero volver A ver Cuando él se fue Hermano Él me dijo estas palabras Y me apuntó Me dijo Julio tú no eres cualquier persona Tú eres un líder Dios te escogió Para algo bien especial Y si no te matan Si tú no le entregas Tu vida a Cristo Vas a perder tu vida Y te van a encerrar El resto de tu vida En la cárcel Y ahí Ahí Te vas a rendir a Dios Y Yo lo corrí Yo lo corrí Yo no podía creer Lo que yo estaba escuchando Yo me deprimí Como un mes En ese mes Yo intenté ahorcarme En mi casa Gracias a Dios Mi esposa Estuvo ahí Intervino No sabía yo Lo que estaba pasando Claro El enemigo ya empezaba A trabajar indiscutiblemente Satanás El acusador Destruir una vida Del que sería En el cual Dios Alcanzaría Estamos Estamos llevando Un programa especial Entrevista con el pastor Este Y pudiéramos decirlo Expandillero Ex drogadicto Y ahora un hombre de Dios Y a la vez También Próximamente ya En una producción Precisamente De la película Del pastor Julio Gómez Y estamos aquí Y estamos aquí Llevándole a usted Para decirle Que en Cristo Hay todo poder Para cambiar El corazón Más duro Más difícil Más empedernido Que esté lleno No importa Ese corazón Como esposa Como esposa de un hombre Porque si me llama la atención Que pasaron 28 años Para empezar A conocer De ese señor De ese salvador De ese cambio Que podía haber en su vida En dos, tres minutos Para tocar un poquito Sobre la parte Que queremos ver Hermana Minerva Donde está ahora El hermano Julio De lo que van a hacer Próximamente ¿Qué le diría A una mujer Que está pasando Por un momento de crisis Con un esposo Que está en drogas Que parece ser Que no tienen esperanza A usted como mujer Y como esposa Y ahora como sierva de Dios Que vivió un tiempo así ¿Qué podría decirle? ¿Qué mensaje En dos minutos Tres minutos Decirle A esas mujeres Que sufren Y pasan ese proceso? Bueno hermano Yo les compartiría Lo que yo viví La paciencia Que yo tuve Para que Dios Lo cambiara Yo le aclamaba A Dios Que Él me lo cambiara Y pues lo cambió Y yo les diría Que no se rindan A que Dios Va a hacer algo grande En la vida De sus esposos O sea También hay mujeres así Sí Que no se rindan El Señor es fiel Y Él tiene el día Y la hora En que va a cambiar A la persona Para uno Es impaciente Porque uno Espera mucho Pero para Dios No es imposible Y sí se logra Bien El mensaje De una mujer Y ahora una pastora Juntamente con el hermano Julio En que lo encerraría En dos palabras Lo que nos ha dicho Le manda a Minerva Para aquellos que están pasando Por una circunstancia difícil Adversa Drogas Pecado Miseria Paciencia Y perseverancia Y creerle a Dios Hermano Julio Entonces Ahora Viene un proyecto Tenemos unos minutos Tenemos cuatro o cinco minutos Para hablar de un proyecto Muy interesante que viene ¿Qué sucede? Cuéntenoslo así rápidamente El proyecto que viene Es una filmación De mi testimonio De mi vida Una película Con un mensaje No un mensaje positivo Un mensaje cristocéntrico Un mensaje evangélico Es acerca Es de la vida real De la vida del pastor Julio Gómez Y va a llevar las etapas De cuando éramos niños Cuando nos conocimos Mi esposa y yo Y cuando estuve en mi juventud En las pandillas En la prisión Y cuando estuvimos ya de grandes En el narcotráfico Y queremos Lo más importante Al final Decirle a la gente En esta película Que Cristo transforma las vidas Y como Dios transformó nuestra vida Y el ministerio que tenemos Hasta estos momentos La película va a ser firmada Con el favor de Dios Por estos rumbos Por Houston En Houston Bueno Pues ahí está Entonces algo Un proyecto muy interesante Que se está tomando ahora En el que Pues viendo la vida De algunas personas En el cual el diablo Quiso destruirlos Ahora hay un mensaje Para decir En Cristo hay poder Y próximamente Bueno Va a estar filmándose Esa película de la vida De él Podríamos decirle también Este narco No porque vendía Esta mentora Este era Tanto narco Pandillero Este drogadicto Y una vida convulsiva En la cual Cuando el diablo Quiere tomarla Quiere destruirla Como de lugar Pero sin embargo No pudo Y ahora Esa vida Se está tornando Para decir En Cristo Hay poder Y hermano Julio Así que esto Viene siendo ahí Por finales de marzo Que se empiece ese proyecto Así es Queremos La tercera semana Si Dios nos permite Iniciar el proyecto este Bueno Ahora en el Señor Entonces El hermano Julio El pastor Julio Fíjese ahora Este como hombre de Dios Como pastor Ahora productor De película Pero como lo dijo él No es para darte Un mensaje positivo Sino para decirte A través de la pantalla grande O de la pantalla chica Pero lo cierto Que es pantalla Decirte que Cristo Tiene poder Que enorme Y vas a estar ahí también En la película Julio Solamente la vas a dirigir Si No vamos a estar Queremos Queremos al final de la película En la etapa donde Le entregamos nuestra vida a Cristo Nos pescan con la droga Queremos Estoy convenciendo a mi esposa Para que los dos actuemos En esa área En la película Hermano yo quería decir Algo bien importante Vamos Yo estoy aquí Porque Dios tenía un plan Para mi vida Amén Sí, sí Pero también A mí me gustaría Si mi esposa en un minutito Ella le dice Yo la golpeaba Porque ella iba a la iglesia Y yo creo que ella tiene Un mensaje bien importante Para las mujeres Pues vamos a aprovechar 30 segundos Porque el tiempo está caminando Y vamos a decir algo Y luego ya nos vamos a despedir Que ya nos queda Un minuto y 20 segundos Vamos a ver Pues mira hermano Yo les quiero decir A esas mujeres Que pasan por esta situación Yo recibía golpes De parte de él Pero nunca Nunca me cansé De orar por él Amén Bueno Nunca me cansé De orarle al Señor Que él me lo cambiara Dios me lo cambió Ahora estamos aquí Compartiendo de lo que Dios Ha hecho en nuestras vidas Y estamos muy contentos Por esa nueva vida Que Dios nos ha brindado Esa oportunidad nueva Bueno Pues gracias Este hermano Julio Gracias Minerva Audiencia Pues ustedes saben ahora Hermano Julio Fue una bendición Ya en estos segundos ¿Qué le parece si nos tomamos De la mano y hacemos una oración Hermano Minerva Y estos 10 segundos Padre te damos gracias Señor Porque podemos ver en ti El poder La gracia y la misericordia Que sigue obrando A través Señor De tu maravilloso amor Bendecimos la vida Del hermano Julio Del hermano Minerva De todos los televidentes Que nos han escuchado A través de este testimonio Y esta palabra Y declaramos gracia Amor y poder Y una restauración maravillosa En las vidas De aquellos que te necesitan En tu nombre Jesús Gracias Señor Gracias Amén Gracias amigos Dios los bendiga